Muy buenas tardes, tomen asiento. Pues el día de mañana cumplimos dos años de gobierno, 4 de octubre, y sin duda un legado que estamos consolidando es el tema de la nueva fuerza civil. Como dice el secretario, que ya tiene un año tres meses al frente de esta institución, y en ese año tres meses podemos demostrar cómo todos los delitos se han ido reduciendo y estamos en esta época pues demostrando cómo estamos blindando al Estado con la mejor policía de México, y no lo digo yo, lo dice el Inegi y lo dice la Embajada de Estados Unidos. Esta policía élite que cuida Nuevo León merecía las mejores condiciones, y por eso no dudamos en hacer estos destacamentos, que tengan muebles de primer nivel, que tengan su comedor, climas centrales, que tengan además salas de juntas, torres de vigilancia, comandancia, armería, baños. Ahorita con mucho gusto van a poder ser testigos de cómo están quedando los destacamentos, que como muestra el mapa, estamos instalando uno en cada entrada o cada salida de Nuevo León. ¿Qué sigue? Pues obviamente es dotarlos de 150 elementos fuertemente equipados con el más alto calibre, y ya lo que va a seguir los siguientes meses es la tecnología. Cada destacamento va a tener un arco vial, lector de placa, lector facial, drones de día, drones de noche, y va a estar todo conectado al nuevo C5, que la semana que entra vamos también a inaugurar. De tal manera que la nueva Fuerza Civil está haciendo lo que le toca, aquí no hay abrazos ni tampoco balazos a lo tonto. Aquí hay inteligencia, hay un grupo muy bien preparado para combatir la delincuencia organizada, que aunque no es nuestra competencia, la asumimos con gusto para defender Nuevo León, a su gente, y por eso hoy somos primer lugar en todos los índices económicos, y estamos haciendo 10 veces más inversión extranjera que el último gobierno en 2021. Hoy le podemos decir a Nuevo León que esta nueva Fuerza Civil, que tiene su fundamento en la nueva Constitución, artículo 20 y 21, requiere de una nueva ley de seguridad pública, que el secretario pues ya me dijo que la va a empezar a elaborar. Pero en lo que sale esa ley, hoy les puedo decir que la nueva Fuerza Civil tiene una nueva división aérea. Hace dos años no contábamos con un solo helicóptero, hoy tenemos ya 8 y está el Black Hawk por exportarse para llegar a Nuevo León. Esta Fuerza Civil no tenía ningún equipo de motorizado blindado. Hoy Fuerza Civil tiene ya 70 Black Mambas para enfrentar al crimen organizado. Tenemos ya en el Estado 500 de 1,200 nuevas patrullas que va a tener Fuerza Civil, como las que tenemos aquí afuera, más los 16 destacamentos, el nuevo Campo 1 que remodelamos completamente, pusimos más comedores, más gimnasio, hangar para los helicópteros y todo lo que estamos haciendo también en la frontera, que es hoy la aduana más importante, más segura y más rápida de México. Pues sin duda pido un aplauso para el secretario Palacios Pámanes, para toda nuestra Fuerza Civil, que lo digo de manera muy contundente, no estamos exentos a hechos delictivos, vivimos en un país muy violento, pero le puedo decir de frente a la gente de Nuevo León que somos de los estados más seguros, con mayor crecimiento y que seguimos en verde en el semáforo de inversión de Estados Unidos y siguen promoviendo que vengan aquí a invertir, a hacer negocios y a hacer turismo. Claro que estamos trabajando para que nuestros penales estén lo más blindados posibles, el día de hoy hubo ya un despegue de perfiles de alto nivel criminal, se van a penales federales, vamos a seguir trabajando con la federación, acabamos de recibir ayer a un nuevo general de la región, de la cuarta región, al general Maximiliano Cruz, con quien haremos equipo y estamos todos los miércoles y viernes teniendo reuniones de seguridad para enfrentar al crimen con la mejor policía de México, que nunca se nos olvide que Fuerza Civil está catalogada como la mejor policía de México y por eso cierro refrendando el compromiso de cada vez dar mejores prestaciones, mejores sueldos, mejores guarderías, mejor dieta, mejor comida, mejor armamento, mejores seguros y mucho mejores prestaciones para su familia. De parte del gobierno del estado, Gerardo, un saludo a toda la institución, que sepan, que cuentan con todo el respaldo del gobernador y si esto logramos en dos años, imagínense lo que vamos a lograr en seis. Muchas gracias.